El gorro con... ¡Cogo! Abre el paraquillos, porque no sabemos quién se aventa por aquí, para ver... Sí, ahí va, ya uno. No doy, antes de que bajen ellos, llegan buenas tardes. Ya está uno ahí por descender en el techo. Abatir baboses abajo del RPG. Estaba un güey abajo con un RPG, ¿eh? ¿Ya se la gastó? Muerto. Y ya está acá. Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás. Ok, se murió el que había tumbado. Ahí. Sí, 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 porque maté a su compañero, güey. Ahí más, güey. Ponte a que hablar, güey. Sí, pero no tengo. Aquí, ahí, mira. Ok, voy. ¿Qué onda? Ah, güey. ¿Qué onda? Zumbé uno. Solo eran dos en la otra casa, güey. Va uno, va uno. Viene uno por acá hacia la casa. ürfe, güey. Fui, fuerté, cómeto. Aquí, hace que man Noel. Quien dio tres balas, güey. Ah, chidas, güey. Escucha por si se salen, ¿eh? Tenemos que atacar, güey De algún modo, güey Me están siguiendo Uzi y pistolita Ya sé qué voy a hacer, güey Espérate, espérate Siguen ahí, cuídalos, cuídalos Cuídalos, que no se vayan los putos Ok, güey, güey, güey Va a hacer algo genial Hasta llegarles por el camión Tome uno, tome uno Tome el otro Equipo necleado Te lo aplicaste bien chido, güey Oye, güey, andas Pero con todo Ni siquiera hice parkour Ni siquiera me dieron chance A hacer parkour, güey Pero, pues, los baité Porque el güey Se dividió Y se asomó aquí, güey Y yo apuntando ya a la ventana, güey Y en eso, güey Bajó el otro, güey Y ya venía Con la UCI a todo lo que da Güey, pésimos para lanzar RPGs, güey Pésimos, güey Si los viste Cómo pasaban los RPGs Nada más Es que los lanzaban al cuerpo, ¿no? Alguna estructura Para que te afectara la explosión Aquí, aquí Te dejaste ver muy Muy... ¡Gracias! ¡Gracias!